Ahora me dice, Coscu, ¿nos podemos sacar una foto? No. Iría a matar. ¿Para qué? Vino el auto ahí. ¿Cuándo son las vacaciones? Contale a la gente de dónde fuiste. Amigo, me fui a Mendoza. ¿Cuántos días? Una semana, siete días me fui, amigo. La verdad que fueron las mejores vacaciones de mi vida, lo tengo que admitir. Todos los días recorriendo lugares. Yo a las termas, imaginate, hacía un frío y me metía el agua caliente ahí con todo. ¡Oh, fiestas! Piedras ahí, todo pareciera, no sé, un mono, boludo ahí. Bueno, Daniela, tú él, que supuestamente había una piedra que era como, decían que era un submarino, pero al final era una piedra, na. ¡Re baiteado! Me re, me re chapullaron, me quedaron a un submarino, bajé hasta abajo y no se me caían piedron ahí. Y nada, perro, alto descontrol, el primer día estaba llovinando. ¿Para qué? Nos jugamos a la pelota, nos tiramos todo al mar ahí, no había nadie en el agua, no estaba ni los guardavidas. Lo tiramos al mar y que se metía, se había ahogado. Escuchá, no sabés la secuencia que me pasó. Yo ya tenía miedo porque era la banana, ¿viste? A mí en la costa te da un recadazo, aparte siempre flasheás que te va a tocar un pez. Sí, sí, sí. Que te van a meter para el fondo y todo, ¿no? Así que era un lugar para diez tiene la banana, creo que diez, doce, quince, no sé. Nosotros éramos diez. Bueno, caemos, no sé qué, pum, vamos caminando. Sí. Bueno, no sabés, primero que nada contarles que fue alto FLA para mí, porque me conocían todo, perro. O sea, fue alto FLA. Esto es lo que te llamaron. Entonces, íbamos caminando por la calle y yo, Marquito, eh, ¿cómo estás? Marquito, eh, ¿cómo estás? Marquito, eh, ¿cómo estás? Marquito, una foto. Así, toda la playa, alto FLA. Alto FLA, amigo. Sí, yo ya estaba, tipo, re nuna. Bueno, y agarro, bueno, vamos subiendo la banana, ya, reto. Y vamos y somos diez. Estaba, viste, como nublado, pero estaba lindo, hacía calor, vos sabés. Y fuimos caminando los diez vaguitos ahí, no sé, antes de la banana me pillaron un par de fotos, todo eso. Estaba ahí y me da el chabón el chaleco. Un chaleco para el agua. Sí. Amigo, era cortito así, parecía un gobier. Hacía. Como un nene que va... Que quedaba gigante. Sí, por primera vez al mar yo estaba allí. Eh, boludo, y agarro, por favor, que nadie me pide una foto. Me doy vuelta, estaba lleno. Lleno. Lleno, salí en toda la foto y con un chaleco ahí amarillo. Un chaleco antibalas, ¿para qué? Parecía un top de la Tati, pero chaleco. Y yo en toda la foto salí así, agarraba el chaleco. No, amigo, se quedé como un pelotudo. Vivo que vino un pibito, tipo, que estaba por subir a la banana, porque salió una vuelta antes que nosotros. Agarra, amigo, viene desde la mitad del mar. Sí. Toda la gente esperando para salir una foto. Viene todo mojado y me dice... Pajín. Y se va corriendo. Y se va corriendo. Amigo, decime. Decime, no sé, te quiero. Marquito, hola. Boludo, yo tengo buena... Pajín, pajín, me dijo, salió corriendo. Estamos por subir a la banana con los chalequitos puestos. Sí. De la nada. Fuuu. Pero una lluvia, que las gotas eran así, amigo. Estábamos parados todos y nos dolía. Te cagaba palo el agua. Te cagaba palo el agua. Te cagaba palo el agua, amigo. Una suerte, tipo, corte. Primera vez que subía la banana y todo cagaba. Sí, sí. Aparte... Aylu también, porque no sé si Aylu sabe nada, ¿sí? Aylu también sabe nada, pero... No, no sabemos nada, no. Sabemos flotar, viste. Y nos mandamos re juguete. Entramos, viste, que al principio del mar... Están solas. Sí. Y pasamos una ola. Pasamos la segunda, que era la más grande. La más grande. Por ahí vemos que viene una ola, amigo, parece. Lo tapó. Obviamente, la ola seguramente era de donde... Así como está Cris. Acá, ¿no? Y yo, estando arriba de la banana, dije, no, un tsunami. Ya está. Agarrarse. O sea, claro. Que está en la costa, todo. Echabamos ahí a fondo. Echabamos la lancha de espacio y nosotros con la banana atrás pasando la sola. Bueno, nosotros lo más que pasamos una ola, corte, la más grande. Nosotros la pasamos antes de que rompa. Sí. Y hicimos todo, uuuh, en la que zafábamos. Miramos para atrás, estaba Parchi y Ariana en el medio del mar. Y estoy así sacándome fotos, estaban todas las madres ahí, no sé qué. Y viene... Viene un viejo, todo meado, todo borracho. ¿Qué? Así no. Te pido una foto, no. Me cae, me cae de risa. No, no, estaba todo meado y me dice. Eh, pibe. ¿Quién sos vos que te piden fotos? Recontra la corta, no le cae de una. Amigo, ¿pa' qué? El auta liteado, el auta ya lo quería poner. Si era por el auta, no lo peor a la boca. Y yo estaba re borracho, el chabón corte, ni cabida. Y agarra, y yo tipo, me estaba por sacar la foto con un nene, y lo miro, y le hago así, le digo, sacá, sacá, le digo, a la madre, vi de corte. No da la pelea con el borracho. ¿Pero te lo dijo, o sea, prepotente el chabón, o te lo dijo corte de curioso? Me lo dijo re mal. Eh, corte, sí, sí. Tomate la, tomate. El viejo todo borracho, todo. Eh, pibe, qué chabón que te piden fotos. Y yo aquel me voy a explicar, o sea, no le puedo explicar a una persona grande que me recuesta, no le voy a explicar a un viejo choto borracho, ¿entendés? ¿Cómo le digo? Mirá, boludo, yo hago reacciones. Lo matás. Lo matás. O sea, está borracho, capaz que se le buguea el cerebro y lo mato. Escuchá, el viejo quedó ahí colgado, y las madres de los nenes que se estaban sacando fotos arrancaron. Tomate la, que sabe por qué le piden fotos. Por algo se la deben pedir, le decían las madres. Amigo, lo que van a pagar a las madres. Amigo, casi mal momento tuyo. ¿Qué te lo que van a pagar a las madres? No, yo me caí de risa corte. Las madres resaltaron para mí. Y aparte las madres no tenían ni idea quién soy. Sí. Pero como el hijo se sacó una foto, me re defendían. Claro, claro, claro. Y fue, tomate la, por algo le deben pedir fotos. El viejo arrancó. Todo random. Primero que me pidan fotos y tipo que se dan una re ronda. Sí. Después, que el viejo ese me la venga agitá. Y yo ya lo vi a la uta, perro, que la uta estaba con la vena acá. Claro, subí a la uta, yo qué. En cuanto decía A, pum, piña en la boca le iba a dar la uta. Y el viejo que estaba a un soplido en lo cago. O sea, yo no sé quién estaba bien ahí en la ronda, pero el que se tiraba un pedo lo desmayaba. Porque estaba así ya el chavo. Escuchá, en esa rondita, en esa rondita estábamos así. Y ya era lo último, cuando ya se repicó que tipo no me dejaban caminar porque era... Encima como... Al hacer la ronda la gente para sacarse fotos. Sí. Claro, todo el que pasaba hacía así. Y ya hubo uno se quedaba. Y miraba, hubo uno se quedaba. Y yo era alto flag. Bueno. Agarré, me agarra una nenita así morochita. Así me hace amigo. Disterás me hace así. Yo la miro. ¿Qué querés? Yo la miro. Y yo ya estaba corte. De buena foto, tipo. Pero que maniquí corte. Yo cuando me piden una foto siempre digo, eh, que era una tope. Y me pongo a hablar. Pero al ver tanta gente era como, David, David, David. Bueno, agarra la pita y me hace. Yo hago así. Y la pita agarra y me dice. ¿Por qué así? Es tipo que chiquitita. Agarra y me dice. Coscu, ¿nos podemos sacar una foto? No. Iría a matar. ¿Para qué? Vino el lauta y... La vio. A ver, hubo secuencias que por ahí era medio incómoda. Tipo. Me acuerdo que estábamos hablando con los pibes. Estábamos hablando cosas picadas. No sabes de qué. No sé, cosas importantes. Claro. Y cuando te quería recatar. Te llegaba como tres personas atrás escuchándote todo lo que hablabas. En la ronda, eh. Sí, era como que estábamos hablando. Pasaba la jarra para acá. Acá estaba el lauta, acá estaba Leo y yo estaba. No, boludo, viste que... El quilombo que tuve con el banco, que no sé qué. Y estaba el pibito ahí. Ajá. Y yo me daba vueltas. Tipo. ¿Quién está acá? Si es uno mío o uno que no conocí. Y cuando decía así. Eh, Marquita, ¿puedes salir en la foto? Bueno, dale. Pero ya escuchaste hasta mi clave bancaria. Lo que quería decir. Pero no. No, también con un amigo. Estamos jugando al padel. Sí. Estamos jugando al padel. Y acá, eh. Pasa una pareja grande con la hija. Y yo cuando le estoy pegando. Ya veo que la hija hace. Pa, 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 pa. Uy. Se ve en la foto. Nadado. Pero hermano. Yo sigo jugando esperándola. Ya sabía que venía. Pero estoy jugando. Literalmente viene el padel de dos metros. Pum. Casas la pelota y dice. Esperen, esperen. Mi hija se quiere sacar una foto. Corta. Me cortó el partido del padel de dos metros. Yo dije. Sí. Pero me arremonestró tipo del chabón. Estábamos jugando amigo. Amigo. Agarró la pelota así. Agarró la pelota y dijo. No. Esperen, esperen. Que mi hija se quiere sacar una foto. A cara de perro. Yo le quería decir. Sí. Me saco diez. Un bug de fotos con tu hija. Pero la concha de tu madre. No me corté el juego. No me corté el partido. Uno. Uno. El último día. Que en el restaurante. Estábamos comiendo perro. Pasó. Justo nos ponen en una ventana. Pasó uno con el celo así. Vos estás comiendo. Vos estás. Andá más allá. Hacés como que estás cortando. No. Setado. Setado. Hacés como que estás cortando algo. Y mirá para allá. Y yo. Y yo soy el chaboncito. Mirá. ¡Marquito! Amigo. Te traemos así. Amigo. Verde que es la corte. Vos capaz que estarías. ¡Marquito! Amigo. Hice una panorámica. Capado. Amigo. 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 Fue random tipo. De última. O pedirme una foto. Claro. Pedirme una foto. O saludarme bien. Aparte es con tu lugar cara. No. Es que si yo estaba así. Y dice. Corte. O sea. Yo en la foto habré salido así. Mirá. Me imagino. Fernández. Me imagino. Lo duro manuetto. 타 branding.